Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Blanqui, Hugo, Irene, Liceo, Nuria, Oscar. ¿Qué tal? 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 Vamos a trabajar ya? ¿Qué tal? 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 características vamos a ver voy a hacer aquí como una un medio recuento me voy a voy a hacer un paréntesis con esto voy a pasar a esta me quiero ver solo confirme si es la misma que tienen ustedes vean por favor si es la misma aquí está la hoja 1 tengo esto la hoja 2 tengo esto y la hoja 3 tengo esto y lo mismo es lo mismo gracias el liceo ok va entonces así rapidito vamos a ver voy a tomar voy a tomar esta voy a quitarle voy a dejar un formato general esto también lo voy a tomar en formato general quiero verlo ahí está ok vaya solo para hacer ahí una una media voy a voy a copiar esto voy a abrir una nueva hoja y lo voy a pegar ok ahí tengo ese es un cuadro de datos un cuadro de datos normal y vean ustedes que yo no tengo ningún tipo de de cómo se llama de formato más que no ni los meses no tengo nada no tengo ningún formato ninguno ninguno ok entonces digamos esto para comprender mejor para los que no han trabajado aún con tablas y poder entrar ya directamente las tablas dinámicas entonces voy con esta intro para que veamos la diferencia yo solamente agarré o tomé una porción de la tabla que ya que tenemos de una de estas y lo pasé para acá para que veamos dentro de las diferencias que se tienen cuando se trabaja con una tabla que cuando se trabaja con tablas dinámicas primero yo no tengo nada acá de formato y lo puedo aplicar puedo aplicar un formato como para decir bueno voy a tomar esto le voy a poner vamos a ver este color acá lo voy a hacer más pequeño porque no me va a llevar más tiempo lo voy a llevar ahí y vamos a ver voy a tomar esta celda voy a tomar esta otra y esta y esta y si hay ya he visto personas que hacen esto dicen como yo ya he visto cómo son las tablas entonces yo voy a armar mi propia mi propia tabla y lo voy a hacer de esta manera va y ahí está y ya crearon con su tabla verdad ya dicen bueno ya esa es una tabla la que yo tengo no esto sigue siendo un cuadro de datos ah pero fue porque no había puesto el formato de de cómo se llama de contabilidad por eso entonces voy a poner esto acá y voy a poner ya tengo ahí mi tabla ya la hice porque le puse los formatos no tampoco sigue siendo un cuadro de datos ese es un cuadro de datos normal y cuando yo sé que es un cuadro de datos normal bueno primero fíjense lo que voy a hacer ahorita para después que veamos las diferencias con las con las tablas de datos a un cuadro normal si yo a este cuadro usted le puede poner acá todos los los cómo se llama los adornos que quiera y puede ponerles el formato y hacer todo lo que quiera pero sigue siendo un cuadro de datos y si nosotros decimos bueno quiero yo agregarle a este a esta a este cuadro que tengo acá yo quiero agregarle filas lo posicionamos acá seleccionamos ahí la fila de la forma una de la forma más larga menú contextual insertar y hacemos eso ah bueno ok pero si yo lo doy con él la combinación de teclas más rápido sí igual vean que no me mantiene el patrón me va dejando siempre una porque cuando se inserta una fila siempre va a ser una fila superior o sea toma el formato de la fila superior y si fuera una columna toma el formato de la columna izquierda hago la selección de varias de estas inserto lo mismo va a ser porque la 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 fila superior es esta que no tiene ningún formato si hoy tomo esto de acá para acá inserto las filas me va a tomar el formato del color de esas que está la superior que es la de la de la fila ok lo mismo va a ser con las columnas lo mismo va a ser todo eso nosotros lo hacemos cuando hay un cuadro de datos y ya vamos a ver las diferencias cuando se convierte en tabla que otra cosa puedo hacer acá cuando o mejor dicho que no puedo hacer cuando se tiene una tabla bueno yo me pongo acá y le digo voy a poner otro valor acá porque quiero hacer otra fila y aquí voy a poner juan y aquí le voy a poner ps4 vean haciendo nada y va dejo ese valor hoy quiero hacer otro acá otro valor x pero como me vengo para acá ya me puso el color a entonces aquí le voy a poner este pedro y ya me va llenando el color verdad que es el formato que tengo pero pero a medida yo lo voy haciendo es que me va llenando todo eso es otra de las otras cosas que también no necesitamos estar haciendo cuando se convierte en una tabla ahora veamos cómo convertimos esto en una tabla cómo convertimos un cuadro de datos a una tabla de datos diferentes formas de poder hacer primera pestaña insertar y vamos a tener el cuadro de tablas que de hecho es con el que vamos a trabajar y aquí tenemos tabla dinámica tabla dinámica recomendadas y tabla tabla esta tabla de datos no es la misma que la tabla dinámica son cosas diferentes entonces al aplicar acá tabla vean ya me selecciona de un solo todo estos valores que yo tengo ahí y ahí me dice dónde están ubicados ya está seleccionado la tabla datos tiene encabezados y ahí le pongo el chequecito porque necesito que si tenga la seguridad tenerlos encabezados y le doy a aceptar y me hace fíjense qué es lo que me pasó y vean las diferencias se van a ir viendo las diferencias entre eso me puso todo de color ok bueno ya me puso eso y yo veo acá que tengo filtros y digo ah bueno entonces quiere decir que cuando yo tengo filtros eso ya es una tabla no me regreso nosotros a este cuadro de datos otra vez es un cuadro yo le puedo aplicar filtros control chifle ahí está ya tiene filtros y por tener filtros no quiere decir que sea una tabla de datos que deshago otra vez nuevamente vuelvo a entrar la siguiente manera como para cómo hacer para crear una tabla o para hacer tabla vean así como en las otras que hemos estado haciendo no necesitamos hacer la selección de todo puede ser de que haya un caso bien específico que usted haga la selección de todo el cuadro que usted quiere tenerlo o convertirlo en tabla pero lo contrario usted sólo se posiciona en cualquiera nos vamos ahí a la a la otra opción que sería dentro de la pestaña inicio aquí aparece el grupo estilos dar formato como tabla allá cuando estaba usted en el en el en el en el cómo se llama en el básico decía quizás usted decía mire váyase el formato de celda y entonces empezaba a buscar y como decía como en la pestaña que más se trabaja en el básico decía aquí dice formato me me toca aquí dice formato también ven todo eso se metía pero hoy sí nos vamos a meter al donde dice dar formato como tabla y tenemos todo esto estos estilos que están acá entonces dice bueno y quiero convertirlo en tabla ya esto ya me di cuenta que es un cuadro de datos que lo quiero hacer tabla pero no lo quiero con ese color que quedó sino que quiero ponerle este color le doy clic ahí nuevamente ya me ya tengo la selección hecha o me hace la selección mejor dicho me la tabla tiene encabezado le voy a aceptar y me hace pero no me está dejando el formato que yo quiero no es el que yo escogí deshago otra vez me voy por la otra forma más fácil a la mayoría le va a funcionar salvo aquellos que tengan en inglés y sea un format una una versión viejita no le va a funcionar pero los demás tiene que funcionar la que si le funciona todo es con la combinación de teclas control t t de tomate control t ya se marca y usted le dice aceptar y ahí ya lo dice tabla me sigue apareciendo igual que el que como no quiero pero ahí dejémoslo ahorita voy a deshacer la otra forma control q nuevamente aceptar y ahí está ya me lo convierto en tabla lo deshago las diferentes maneras para convertir en tabla ok ahora yo quiero mantener el formato ese que yo elijo y yo no quiero que me ponga un color que no sea entonces nuevamente me voy a ir desde este lado ahora dar formato como tabla yo le quiero este color vaya este moradito pero antes de darle clic lo que voy a hacer es darle menú contextual y decir aplicar y borrar formato ya nuevamente selección aceptar hoy sí hoy sí ya me aplicó el formato que yo quería pero para eso yo tengo que decirle que me elimine el formato anterior y que me aplique el formato nuevo si yo vengo a seleccionar los estilos entonces yo acá si ya puedes seleccionar cualquier otro estilo que yo quiera pero tengo que aplicarle eso porque si no hago eso entonces no me va a funcionar ya teniendo eso entonces veamos las ventajas que se tiene trabajar con tabla dijimos si queremos ingresar a más vean como cambia aquí cualquier estilo bueno puede poner esto y puede personalizarlo también y como usted quiera y quiero ingresar filas dijimos a nos posicionamos acá le damos control más y ahí está bien me va manteniendo el patrón esas son de las cosas mínimas o de las menos importantes que podemos decir ah pero eso y que me importa que me mantenga el plan si eso es de las cosas mínimas pero son de las diferencias que se tiene con eso ahora qué pasa si usted viene y selecciona por ejemplo voy a seleccionar estos datos aquí y lo voy a pegar acá pero con formato un dato nada más para que este no me ponga nada aquí tengo los datos son x datos que tengo acá entonces si yo vengo y selecciono todo esto y digo ahí quiero insertar filas le voy a dar ahí que me inserte la fila pero me va a suceder esto me va a dejar ese espacio ahí que yo no quiero eso entonces qué voy a hacer voy a mover toda esta información que tengo acá no usted sólo viene y vea que cuando ya se convierte cuando es una tabla de datos venimos nosotros y ya no tenemos que posicionarnos sobre la fila porque al final antes de terminar al lado izquierdo de la celda ya el puntero se vuelve con esa flechita que es la misma que se aplica cuando estamos sobre la fila entonces le damos un clic acá y ahí ya se seleccionó una fila quiero seleccionar más fila hago esto y como quiera hago o inserto la fila de la manera como usted está acostumbrado a hacer y no me va a afectar para nada en los datos que yo tengo acá porque porque yo le dije acá que solamente me lo trabajara está en la tabla no fuera de ya y me ve todo esto que está acá esta tabla me la ve como que fuera una hoja por decirlo así como que fuera una hoja independiente pero realidad es una tabla en donde yo puedo hacer todo esto y son de las pocas cosas que hay no de las pocas de algunas de las cosas de las características porque pueden hacer muchísimas cosas más cuando sé que es una tabla primero yo puedo quitarle a este los filtros y podría decir entonces esto es un cuadro de datos no usted va a saber que es una tabla cuando al posicionarse dentro de la tabla va a aparecer la pestaña diseño de tabla 1 si yo me voy fuera y aquí estoy en el cuadro de datos no me aparece nada entro a la tabla diseño de tabla 1 2 en la parte inferior izquierda derecha perdón le voy a cambiar color para que se vea aquí está esta flechita en esta esquinita y con esto yo puedo agrandar después de hacer la tabla más largo ya no tengo que estar haciéndolo uno por uno ni estarlo llenando celda por celda sino que ya hago todo de una forma prácticamente automática para poder hacer eso son algunas de las ventajas que se tiene cuando se trabaja con tabla aparte de eso que si usted quiere venir y decir bueno yo quiero acá que no lo puedo hacer con una con un cuadro de datos porque si yo me voy acá y le digo bueno yo quiero saber las las ventas totales de eso le pongo el auto suma y tengo eso a pongo acá el la combinación de teclas control shift a 1 0 y ya tengo eso no pero si lo puede hacer pero al tener una tabla usted viene se posiciona y le dice bueno yo quiero este que tenga una fila de totales usted le aplica la fila de totales y ya le va a aparecer automáticamente todo esto y cuando usted ingrese algún dato acá automáticamente se va a ver reflejado acá cuando estábamos viendo la parte que ya que les decía la de validación por lista de datos entonces cuando usted crea una tabla ella automáticamente va ingresando los datos esas son de las otras ventajas que se tiene cuando se aplica una tabla por eso cuando se va a trabajar con una tabla dinámica lo ideal no es un no es que sea rigor pero lo ideal sería de que usted lo convierta en tabla que usted ese cuadro de datos que tengan lo convierta en tabla porque tiene estas ventajas sobre cuando solamente es un cuadro de datos ok ya después de este pequeño paréntesis que hice quiero saber si hay alguna consulta sobre esto no ok eliceo gracias ya los demás están emocionados que ya vamos a terminar clases ya ya están más para allá que para acá va ok vamos ahora entonces a entrar ya directamente a las tablas dinámicas vamos a ver primero vamos a irnos acá esta donde aparece es que a mí se me traba la laptop si si hablo mucho en esto y tengo el Excel abierto ya la máquina también ya está con ganas de irse ay no ya tres tres miren que todavía solo bueno si ya llegamos al a que casi siempre llegan va la asistencia este grupo veo que se está manteniendo porque el otro el va antes de ustedes ya era un menos como ya tienen el diploma ya ya no están llegando vaya aquí tenemos como es el el la estructura de las tablas dinámicas como tal dice las tablas dinámicas en Excel nos permiten agrupar datos de manera diferente para obtener la información en los reportes de la manera en la que necesitamos esto es para que nosotros cuando apliquemos o queremos sacar reportes y tener este esa agrupación de datos y que ya lo veíamos anteriormente cuando estuvimos haciendo la consolidación de datos con esto se vuelve más a como su nombre lo dice son son dinámicas entonces podemos hacer cambios podemos mover podemos quitar podemos agregar o sea se pueden hacer tantas cosas con eso y eso siendo nada más una tabla dinámica que si ya después ustedes esto lo aplican o lo agrupan o lo añaden otras opciones que se tienen para trabajar cuando ya son bastante cantidad de información entonces le puede sacar mucho más provecho a eso por eso ya les había mencionado ustedes apenas es una introducción a lo a las tablas dinámicas lo que vamos a ver aquí pero si ustedes se quieren empapar más de eso ya después traten de ver si es si pueden ustedes obtener o hacer un curso de solo tablas dinámicas ahí está el power también pueden trabajar con power maps hay un montón de opciones que se pueden trabajar y ahí pueden hacer y deshacer crear un mapa de cómo se llama de datos o sea por eso está el power maps eso tienen que descargarlo es un complemento el power maps pero está lo que más se maneja el power bi hay un montón de opciones para trabajar bueno entonces aquí tenemos la tabla dinámica en donde se crean estos cuadrantes y vamos a ver que aquí está este es un ejemplo donde tendríamos podemos tener acá el país dentro de lo que es las 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 columnas esta parte de acá vean esta columna de la tabla dinámica que es esta parte de acá luego tenemos las filas que aquí se representan como productos ahí están los colores también estos podrían ser los productos que se posicionan en las filas luego en la parte que es lo que nosotros buscamos lo que nos interesa es la información el 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 consolidado de la información y eso está en los valores numéricos que está en este cuadrante de acá que ya iba toda la información necesaria la que nosotros andamos buscando y por último en esta parte que está acá que no aparece explícito acá esa es la donde también nosotros podemos aplicar filtros y se acuerdan que hemos hablado de filtros y les he dicho filtros excel los tiene por todos lados tiene por todos lados tiene tiene filtros así es así este dentro de la tabla dinámica también puede aplicar filtros sobre filtros o sea es que este está diseñado para datos masa de datos y que eso le pueda facilitar el trabajo a usted y por eso vamos a encontrar filtros por todos lados ok no voy a posicionar o nos posicionamos en la hoja 1 vamos a empezar ahí al estar en la hoja 1 allí tenemos tres pero ahorita vamos a trabajar en la hoja 1 y si quieren ustedes quítenle de una sola vez los los formatos que ya habían anteriormente tenían o los que ya están ahí creo que todos están si están fijos estos no hay ninguno que sea aleatorio así nos dan diferentes no así nos dan igual todos los resultados solo quiten en los formatos al precio a venta zona y totales pongan en formato general no le pongan ningún tipo de forma ahorita así dejemos ya las otras si tienen eso eso vamos a explicar algo más pero en este dejémoslo acá así veamos cuántos registros tenemos para esta para esta hoja aquí tenemos quiero ver 100 poquitos son 100 registros bueno 99 porque ahí está el del encabezado entonces son poquitos los registros que hay así como hemos venido trabajando anteriormente para esto no necesitamos hacer la selección de todo el cuadro aquí solamente que nos posicionemos en algunos de estos de estas celdas suficiente vamos acá me posiciono ahí nos vamos a ir a la pestaña insertar que ya anteriormente lo habíamos trabajado para hacer una tabla pero hoy vamos a aplicar primero la tabla y después la tabla dinámica por eso ya la hicimos ahora vamos a irnos de un solo a la tabla dinámica dejémoslo ahorita así porque ya aplicamos la tabla después lo vamos a aplicar ya siendo tablo vámonos a tabla dinámica bueno tenemos dos opciones esta que es tabla dinámica recomendada y la otra tabla dinámica empecemos si quieren aquí por tabla dinámica recomendada cuando le damos clic ahí vean tiene que haber seleccionado todas las columnas desde la a hasta la h y lógicamente hasta la última fila que es la ciencra si la ciencra y la ciencra y le va a aparecer este cuadro donde dice tabla dinámica recomendadas y aquí podemos ir buscando esta estas zonas como ya las predeterminadas las que excel según la información que está viendo nos dice mire estas zonas que le recomiendo para que pueda utilizar y ahí si usted no quiere complicarse la existencia y puede seleccionar cualquiera de estas pero como la idea es que vamos a comenzar de cero entonces le vamos a cancelar ahí y nos vamos a hacer nuestra propia tabla entonces nos vamos a ir directamente acá a tabla dinámica no a las opciones que tenemos de un solo ahí al icono de tabla dinámicas y nos va a aparecer este cuadro de diálogo seleccionar una tabla o rango que ya es lo que está seleccionado vean no vamos a mover nada de ahí ya está seleccionado a no ser que se seleccionara una columna más y que esa columna estuviera vacía lo eliminamos o lo cambiamos de lo contrario ahí no hay ningún problema como ya vimos cuántas son las filas que está utilizando y vimos que son 100 filas entonces ahí estamos bien ya hizo la selección completa luego tenemos la otra opción elija dónde desea colocar la tabla dinámica tenemos dos opciones nueva hoja de cálculo y hoja de cálculo existente cuál va a utilizar usted la que le crea más conveniente la que le sea más conveniente si le pone una nueva hoja de cálculo deja estos datos que están aquí deja este cuadro de datos y hace una nueva hoja o le dice hoja de cálculo existente si le dice eso va a dejar siempre esto acá no le va a afectar de todos modos pero aquí la vamos a poner entonces vamos a empezar por esa opción hoja de cálculo existente seleccionamos hoja de cálculo existente y aquí se va a venir a la ubicación vamos a posicionarnos aquí en una celda que esté aquí en yo aquí me estoy posicionando en la columna acá y le voy a dar a aceptar y les tiene que aparecer eso me voy a mover un poquito más acá a la derecha y aquí tengo este cuadro donde dice tabla dinámica 2 y van a ver que nos aparece todas estas opciones que son los campos de la tabla dinámica que son los campos de la tabla dinámica son todos los encabezados que nosotros tenemos en este cuadro de datos todos estos encabezados que tenemos acá son nuestros campos vean cuando nos posicionamos en una celda vacía desaparecen las opciones nos posicionamos nuevamente acá y vuelven a aparecer los campos de la tabla dinámica ok ya vimos los campos que son todos esos que están desde id aquí hasta totales luego vamos a ver los cuadrantes que tenemos el que les mencionaba anteriormente el cuadrante superior izquierdo es donde están los filtros ese para aplicar filtros el cuadrante superior derecho que es el de las columnas que ya nosotros vimos acá están las columnas luego tenemos en este cuadrante lo que son las filas y por último el cuadrante que es el que nos interesa porque donde vamos a tener los valores es acá donde aparece la sumatoria de valores esos son los cuadrantes utilizados entonces como trabajamos con esto usted sólo tiene que saber qué es lo que quiere buscar por ejemplo si yo digo quiero buscar en este caso a las ventas o vamos a poner los totales aquí totales sólo para tenerlo como referencia totales de el producto de antivirus antivirus los totales de antivirus entonces nuevamente me posiciono en esta donde está la tabla dinámica ahí o donde se va a ingresar y digo bueno los totales de antivirus vamos a ver dónde está yo tengo acá productos como antivirus está dentro de productos porque ese es el campo entonces voy a tomar acá producto y lo voy a arrastrar a donde están las filas y miren aquí están y aquí ya no me aparecen sólo antivirus sino que están todos los productos mejor pongamos aquí totales de productos ventas de productos aquí vamos a tomarlo como venta de todos los productos nos posicionamos nuevamente acá y ahí tenemos ya estando en las filas hemos puesto los productos ahora yo lo que quiero saber las ventas que se tienen de todo eso entonces vamos a buscar acá dentro de los campos ahí está que son los totales porque tenemos venta por zona y están los totales quiero saber los totales vamos a arrastrar esto acá a este cuadrante que es la sumatoria de valores y ahí nos da eso ya tenemos en las etiquetas de la fila todos los productos que son los que están acá que ya tenemos y la suma de totales es lo que se ha vendido de cada uno de ellos antivirus, articulares, móviles, pc y todo lo demás ya lo pusimos acá si ustedes se fijan en esto ya sólo son dos columnas las que se han tomado y no hemos hecho sino cambiar de aquí mover mover producto para el cuadrante y acá en el caso de los subtotales que hemos puesto esto y ya nos detalla todo lo que queremos ver en este momento que sólo hemos puesto la suma de las ventas totales de cada producto pregunto vamos bien hasta acá sí ok gracias vamos con la otra me voy a posicionar aquí dejo esta tabla acá y me posiciono en otra celda aquí voy a empezar a trabajar ahora voy a mover esto acá y voy a ponerlo acá en esta me voy a cualquier otra celda otra vez acá de las que están vamos a dar acá insertar tabla dinámica nuevamente lo mismo le voy a decir hoja de cálculo existente y ahora me voy a posicionar acá donde les había dicho y le voy a dar aceptar pero me dice esto que está acá porque ya tengo datos ahí existentes le voy a poner eso acá que sí porque aquí no me va a afectar en esto y vamos a ver hoy le voy a decir que quiero ahora producto voy a volver a poner producto en las filas pero hoy quiero tener la venta por de zonas por las zonas si ustedes ven aquí cambian los valores porque una es los totales que teníamos anteriormente y ahora son la venta por zonas pero a esto también quiero agregarle y quiero conocerlo por año entonces voy a tomar año acá y lo voy a posicionar a columnas vean aquí tenemos como solo 2015 entonces ya me puso aquí el 2015 que es el que tengo en las columnas como igual me da que no lo tenga o no lo tenga entonces voy a mejor quitar año y voy a poner el mes ve solo lo arrastramos arrastramos y lo llevamos hasta ahí y aquí ahora tenemos de enero hasta junio que son las ventas que se han hecho el cuadrante de filtro no lo he ocupado y aún así tengo filtros para acá tengo filtros para acá ahí se aplican siempre en los filtros que queremos ve aquí tenemos estas ventas que son las de enero estas son las de febrero pero las tenemos acá detalladas por cada uno de los productos antivirus son tantos auriculares son tantos solo en enero en febrero son estos en marzo son estos ve esos son todos los datos que se tienen el general que es el que tenemos acá acuérdense de cuáles son los campos que estamos utilizando porque esas son las las ventas por de por ventas ventas por zonas perdón esas son las que tenemos pues son diferentes acá porque esta es la de los totales y aquí tenemos el total general tanto de meses como de productos que es lo que están ahí y aquí estamos utilizando en la misma hoja dos tablas dinámicas esta y esta bajo la misma no tabla sino que cuadro de datos porque es un cuadro de datos no tiene ningún formato y aún así nosotros estamos estableciendo la tabla dinámica ¿cuáles son de las cosas que a veces a algunos les da miedo utilizar en la tabla dinámica? primero que creen que cuando se habla de tabla dinámica eso es algo difícil eso es algo que cuando usted ya sabe lo que quiere encontrar lo que quiere filtrar lo que quiere buscar cómo lo quiere utilizar entonces usted solo arma su propia tabla y no tiene ningún problema de estar trabajando en esta misma ¿tengo yo algún problema de que tenga la misma tabla o el mismo cuadro de datos donde están las tablas dinámicas? no no los tengo no tengo ahora si usted cree que la información que tiene acá podría perjudicarse porque usted está trabajando acá entonces abre otra hoja pero que le vaya a afectar porque está aquí no le afecta de hecho usted puede crear las tablas dinámicas aquí más hagamos otra si quieren vamos a hacer otra más acá voy a posicionar nuevamente acá le voy a dar a insertar tabla dinámica existente le voy a posicionar ahí le voy a dar a aceptar y ya armamos la otra tabla quiero ahora vendedor voy a poner el vendedor quiero poner el producto vean cómo lo estamos cambiando todos y quiero los totales ahí está son datos diferentes en este total general es el mismo que tengo acá en la última tabla que he elaborado pero porque acá estos son los totales de las ventas que se han hecho por producto este también solo que ahora vean que los tengo en la parte de las columnas pero a la vez tengo los vendedores entonces aquí el detalle que tengo es las ventas que ha hecho cada vendedor por cada producto que tengo que al final me va a dar este mismo resultado porque es el total de todos los tupales que tengo ahí entonces ya tengo tres tablas dinámicas en la misma hoja en la hoja donde tengo el cuadro original me va a dar a dar problema a esto porque me me puede confundir con lo que tengo bueno entonces vengo yo selecciono y elimino yo puedo eliminar esa información sin ningún problema y no me afecta una vez yo haya creado mi tabla dinámica yo ya no tengo problema de eso tenerlo o no tenerlo lo puedo eliminar y eso queda ya así es más usted puede grabar este archivo igual y mandarlo así y no necesita la base del cuadro original para poder hacer eso nos posicionamos en cualquiera de estas me aparece en los campos de la tabla y puedo nuevamente acá trabajar con ellos y hacer los cambios que yo quiera yo ya no quiero tener esto acá en los meses sino que yo lo que quiero es los vendedores que ya habíamos puesto ahí ya lo tengo pero no lo quiero por por zonas sino que el total bueno por el total ya lo tenemos ahí ahí me aparece quiero cambiarle y cambiar el vendedor para acá vamos a poner el producto acá y nos vamos con el vendedor para acá son de las cosas que podemos hacer y no tenemos ningún problema en la tabla dinámica usted puede mover los valores puede mover los campos dependiendo de donde los quiera tener si en algunos casos posiblemente no le sea tan factible ponerlo esos campos dentro de las columnas sino que dentro de las filas o viceversa ahí va a depender como usted lo quiera manejar pero vean en cualquiera de estos yo puedo hacer cambios y no me afecta que ya no tengo el cuadro original porque una vez hecho esto ya yo puedo manejar todo lo que sea acá esto se crea como una especie de de datos caché que se tienen almacenados ahí y por eso es que podemos trabajar y manipular las tablas dinámicas los datos porque eso ahí está ahí está presente y aunque ya no tengamos el cuadro original podemos hacer todo esto ok si se va entendiendo esto hay algo aquí que ustedes posiblemente hayan notado y posiblemente digan ah porque en la tabla original como no estaban los formatos tampoco se están agregando los formatos acá y no no tiene nada que ver pasémonos a la siguiente hoja ustedes me dicen si hay alguna pregunta y me la hacen pasémonos a la siguiente hoja ok Oscar ahí me avisa si hay algo que no que no haya escuchado me dice para repetir no hasta el momento lo estoy escuchando bien solo que ahorita desde aquí está empezando a ir un poquito cortado ah de verdad bueno díganme los demás si se escucha bien si no soy yo o será que solo es la señal suya no se los demás no es mi señal a la suya ok vale voy a hablar más despacito pues para que se entienda mejor ok entonces ahora vamos con este con esta hoja que tenemos este cuadro de datos igual sigue siendo un cuadro todavía ve lo que les decía anteriormente este ya tiene formatos ya tiene formato en precio en la venta por zona y en total ok entonces vamos a crear nada más aquí una tabla dinámica dentro de este cuadro solo para ver vamos a insertar tabla dinámica hay un solo acá y le decimos hoja de cálculo existente solo una vamos a poner y nos posicionamos ahí le damos aceptar ahí está ok vamos a movernos un poquito para acá y le decimos bueno queremos ver las ventas que se tiene eh vendedor y producto las ventas que se tiene por zona entonces vamos a poner el a los vendedores en las filas vamos a poner los productos en las columnas y vamos a poner acá arrastrar la venta que se tiene por zonas a esta parte del carro algo similar a la que ya habíamos hecho anteriormente ahí tenemos en la fila a los vendedores en las columnas los productos y todo esto que está acá estos valores que tenemos son las ventas que se han hecho por las zonas dándonos los totales tanto de forma vertical como horizontal ahí están todos a lo que voy ahorita que quiero que veamos es que a diferencia de la anterior en la anterior no se tenían formatos en esta si se tienen formatos ahí están todos los formatos establecidos pero acá no tiene ningún formato ve todo esto aparece como formato general en todo esto ninguna tiene y eso por más formato que usted le aplique a los datos que va a trabajar siempre va a aparecer así siempre ¿por qué? porque Excel o al ser una tabla dinámica no solamente la va a manejar para datos monetarios sino que que usted puede querer saber cuántos productos hay no en términos monetarios sino que cuántos la cantidad de productos que hay o cuántos empleados tiene o qué sé yo por zona por país o sea tanto entonces por defecto por defecto no le va a poner ningún formato ese formato nosotros tenemos que agregarse entonces ¿cómo se lo agregamos? hay diferentes formas primero bueno algunos quizás van a buscar hacer esto venir aquí aplicarlo y darle aquí el formato que es eso pero acá lo ideal es que usted venga y se posicione sobre cualquiera de las celdas que tienen los datos numéricos y nos podemos ir acá al cuadrante donde está la sumatoria de valores y aquí donde dice suma de ventas aquí vamos a ver que está la flechita esta le vamos a dar clic ahí y nos va a abrir todas estas opciones que tenemos ahí vamos a utilizar la opción de configuración de campo de valor les va a aparecer este cuadro de diálogo donde tenemos suma de venta de zona que es lo que acabamos de poner es la sumatoria de valores que tenemos como total y acá abajo dice formato de número nos vamos a formato de número y es algo similar a lo que nosotros ya sabemos cómo se maneja que es el formato de celdas pero a diferencia del formato de celda que se aplica a una celda normal aquí se lo aplicamos nada más con la primer pestaña y es la única que aparece que es el de número entonces acá nos vamos a contabilidad le damos aceptar aceptar y hoy sí ahí ya le aplicó el formato de contabilidad a todos así como lo estamos viendo ahí eso si debemos de hacerlo porque no hay que otra tenemos que aplicarlo porque como les digo no siempre va a ser efecto de términos monetarios que necesitamos sino cantidades como tal entonces nosotros debemos de ir una de esas como les digo bueno la segunda verdad la normal que ya la conocemos la otra decimos desde acá sumatoria de valores configuración de campo de valor formato de número y ahí le ponemos cual es lo que queremos y ya tenemos los valores ahí que son estos que se tienen estamos bien hasta acá ahorita vamos vamos con la otra ahora vamos a ver si trabajamos en esta si en la otra también que ya tiene formatos esta ya tiene formatos entonces ahora a esta lo vamos a hacer de otra manera vamos a insertar la dinámica pero hoy le vamos a decir que sea una nueva hoja de cálculo no la queremos ahí sino que sea una nueva hoja de cálculo le damos a aceptar y vean que la hoja siempre se la va a ingresar hacia la izquierda ustedes se fijan ahí teníamos hoja 3 hoja 4 pero hoy la hoja 5 la puso en la par de la hoja 3 que es donde estamos trabajando en esta aquí voy a ponerle un color acá para verla que no nos perdamos ve esta hoja que está acá que acaba de crearse es de esta esta es la tabla de datos original y aquí tenemos la tabla dinámica que se va a aplicar entonces nuevamente vamos a ver ponemos eh que ponemos ahora podemos poner como no tenemos muchos campos aquí donde puede trabajar utilicemos siempre el producto pongamos producto y queremos ver las ventas que se ha hecho por zona ahí tenemos ahí están los productos y las ventas de cada zona y aquí están todos ok entonces ahora ahí está nuevamente vámonos de la otra manera ya nos vimos aquí como aplicarle verdad desde acá y hacia todo eso la otra forma es posicionándonos acá una de estas celdas menú contextual y aquí podemos venir también aquí donde dice configuración de campo de valor le damos acá formato de número le damos contabilidad le damos aceptar aceptar y ahí tenemos ya eso ya aplicamos el formato para este cuadro para esta tabla así como lo hicimos ahora si aquí queremos agregarle algo más por ejemplo el vendedor y pongámoslo en la columna ahí lo vamos a poner y no me va a dar ningún problema porque el formato ya está establecido está establecido entonces ya ya se aplicó para todo eso si queremos hacer filtros vamos a ver dentro de las etiquetas de columnas como estos son todos los los vendedores que tenemos entonces aquí ya podemos seleccionar nada más que vendedores queremos y eso lo va a filtrar lo queremos filtrar por filas que son los productos igual quitémosle algunos y dejemos solo eso y ahí lo va a filtrar lo que decía Excel tiene filtros por todos lados y eso nos permite a nosotros poder trabajar con las opciones que se tiene para poder aplicar en todo eso otra de las cosas que se ven acá es que si se fijan en todos me pone el mismo formato el mismo tipo de tabla dinámica a usted no le parece eso como lo tiene ahí bueno entonces nos podemos venir a ir de hecho la otra cosa es nosotros nos vamos fuera de la tabla desaparecen las dos pestañas que son propias de la tabla de las opciones de una tabla dinámica así como en el anterior en la tabla teníamos una pestaña aquí tenemos dos me posiciono dentro de esto y ahí está analizar tabla dinámica y diseño son las dos tablas que tenemos en el caso del diseño ahí van a ver que están los estilos de la tabla dinámica hay diferente algo similar a lo que estábamos viendo con una tabla normal entonces aquí viene usted y puede seleccionar un estilo que usted quiera ahí lo cambia si a usted no le gusta el que ya viene por defecto que es el que está marcando siempre como celeste usted se posiciona y le da ahí puede crear también su nuevo estilo desde acá para poder hacer eso y todo lo demás se mantiene no tiene ningún cambio podemos seguir moviendo acá más cosas y no tendríamos ningún cambio en la estructura de la tabla como tal porque siempre la vamos a seguir viendo ahora hay otra de las cosas que también sucede porque eso depende si usted está trabajando con una laptop con una pantalla pequeña suele suceder también esto que como ya el campo de visión no es total entonces se les hace más pequeño y les dificulta la vista entonces vienen y dicen bueno tengo estos datos pero no me caben no me caben porque ahí yo tengo más datos acá y yo lo que necesito es poner otras tablas entonces viene usted y cierra cierra los campos de valor se posiciona en cualquier celda afuera pero cuando quiere regresar a la tabla viene usted le da click a la tabla ya no le aparece ya no le aparecen los campos de valor y ahí se desaparecieron entonces ya me ha tocado ver ver eso de que viene alguien y dice bueno que se hizo o sea que esto ya dejó de ser tabla entonces como no lo ven por ningún lado piensan que la tabla desapareció que ya no es tabla y lo que hacen es cerrar el archivo y vuelven a hacer la tabla porque no encuentran donde está y dicen bueno ya algo toqué y ya arruiné la tabla dinámica ya no me funciona cuando eso solo es que si usted se posiciona en la tabla y aparecen las pestañas esta usted sabe que ahí está y sigue siendo tabla dinámica aquí está analizar tabla dinámica y analizar diseño una de las formas que tenemos es que nos vayamos acá a analizar tabla dinámica nos vamos en la cinta de opciones hasta el final a la derecha donde dice mostrar aquí mostrar le da clic y va a ver que tenemos tres opciones lista de campo botones y encabezado de campo le da lista de campo y ya vuelve a aparecer lo que en un momento había desaparecido vuelve nuevamente a estar y ya puede ok nuevamente jugar con ello le doy clic a cualquier selva que esté vacía desaparece me posiciono sobre la tabla y ya me vuelve a aparecer y esas son de las cosas que podemos hacer sin ningún problema vamos vale creo que vamos bien hasta acá verdad no hay ningún problema con esto acá como la información es prácticamente no hay mucha si se fijan acá en esta en la hoja 3 no hay bueno esta fue la primera que hice la hoja 5 también no hay ninguna entonces hagamos algo quiero ahora que ustedes me hagan en base a esta hoja en la tercera la tercera hoja que tenemos acá esta me creen tres tablas dinámicas pero que la hagan en una hoja nueva hagan una hoja nueva que no sea dentro de la misma tabla sino que una hoja nueva la primera y luego las otras dos las agregan ahí también pueden ser con los datos que ustedes quieran los que ustedes decidan pero necesito que me creen tres tablas dinámicas en una hoja separada de acuerdo a la información que tenemos aquí en este cuadro de la hoja 3 una vez los tenga ya elaborados me hace la captura de pantalla y me la manda por favor para ver cómo les quedó y si hay alguien que se me quede me avisa para ayudarles y si hay alguien Gracias. 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 Excelente. Ahí están ya dos. Tres. Solo que. Solo Blanqui me le ha puesto formato. De ahí los otros dos no me le han puesto formato. Tienen que aplicarle formatos ahí. Pero ahí están bien. Las tablas están bien. Solo falta que le pongan los formatos. Bueno. Mañana vamos a seguir. Vamos a trabajar con otras. Vamos a ver este. De una sola vez. Espero que mañana podamos hacer. Aplicar los campos calculados. Y es otra también de las cosas que se pueden hacer. Aparte de otras opciones que tenemos con las tablas dinámicas. Así que. Dejamos hasta acá jóvenes. Nos veremos mañana. Pasen. Feliz noche. Cuídense. Los espero. Faltan dos. Tres días más. Y ya van a quedar libres. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense.